Un fuerte revés ha dado la jurisdicción especial para la Paz JEP al decidir evaluar nuevamente el expediente del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Kiko Gómez Serchar. La decisión de la sección de apelación de ese tribunal revocó el fallo de agosto del 2020, mediante el cual había rechazado la solicitud del exgobernador al considerar porque los delitos por los cuales ha sido condenado en dos oportunidades no tienen relación alguna con el conflicto armado. La sección de apelación consideró que Kiko Gómez ha aportado pruebas que demostrarían que un tercero financiero de grupos paramilitales y no un integrante activo. El nuevo fallo le permitiría al exgobernador de La Guajira presentar un plan de aportes a la verdad para convencer a la JEP de que pueda acogerlo a su sometimiento. Kiko Gómez está condenado a 55 años por los crímenes de la alcaldesa del municipio de Barrancas, Yandra Brito, su esposo Henry Ustari y su conductor Wilfredo Fonseca. También tiene una condena de 40 años de cárcel por los asesinatos del concejal de Barrancas, Luis López Peralta, Luis Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera, el primero perpetrado el 22 de febrero de 1997 y lo segundo el 7 de julio del año 2000.